Y seguimos en el norte del país, en Piura, pobladores del centro poblado La Arena realizaron una marcha hacia la sede del gobierno regional. Ellos demandan la conclusión de las obras de agua y alcantarillado en dicha jurisdicción. Cansados de los atropellos por parte de Aguas del Norte, la empresa que ejecuta la obra de agua y alcantarillado, la misma que aún no se concluye, pobladores del distrito de La Arena, en coordinación con sus autoridades locales, jueces de paz, gobernadores, representantes de caceríos y centros poblados, llegaron hasta la sede del gobierno regional de Piura para protestar por el retraso de esta obra, evaluada en 16 millones de soles. A pesar de que la empresa Aguas del Norte está incumpliendo, queremos que le exija a la empresa Aguas del Norte que culmine esta obra de gran envergadura para La Arena. Son 16 millones que se está invirtiendo por parte del Estado y el transporte también está siendo perjudicado. El alcalde de este distrito, Venancio Risco Juárez, cuestiona la empresa Aguas del Norte, la misma que ganó una licitación para ejecutar una obra de alcantarillado. Risco Juárez sostiene que el municipio en el 2008 embloquetó varias de sus calles y esta empresa las ha malogrado sin que hasta la fecha haya procedido a subsanarlas. Son varias las arterias que se encuentran afectadas por la paralización de la obra, inclusive existen buzones sin la correspondiente cubierta que se han convertido en trampas mortales. El burgo maestro de La Arena criticó el poco interés del gobierno regional en apoyar a este distrito donde existe extrema pobreza. Señaló que no están en contra de esta entidad, pero lo que se pide es que combine a la empresa Aguas del Norte a que concluya la obra. Si la ejecutora de la obra es Aguas del Norte, un consorcio que ganó la buena prueba y queremos que el gobierno regional le exija que termine esta obra. Funcionarios del gobierno regional alertados de la masiva marcha no tuvieron más remedio que recibir a la comitiva presidida por el burgo maestro.